Han escuchado el informe, el responsable de esta unidad militar como trópico de Coyaramba. Por ende, esta base, todos los afiliados de la Federación Trópica de las Seis Federaciones siempre hemos clamado el Comandante General de las Fuerzas Armadas no deberían obedecernos órdenes para deprimir en Parutani. Ahorita están en gasificaciones, en los enfrentamientos. ¿Qué mundo estamos en Bolivia por culpa del gobierno nacional? Nos van a hacer deprimir con los soldados, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos hermanos. ¿Qué queremos desde el punto de vigilia? Como ex ejecutivo de la Federación Trópica de Coyaramba. Tópico, no se fuegan. No fuegan con la vida de los bolivianos. Transmitan, compañeros, no tengan miedo a las redes sociales. Ya el agua ha levantado el vaso. Queremos manifestar ante el pueblo boliviano. El gobierno Luis Sáenz y Catacora quiere alimentarse del sangre de los indígenas. Hombres y mujeres, como Tepa Catán y como Bartolín Maciza. ¿Dónde estamos, compañeros? Ustedes saben, en la piedra de la conca, piedra del agua, de los recursos naturales 2001-2003-98-97. Hemos podido consolidar en la batalla en las calles para lograr para las futuras generaciones un buen vivir de nuestro estado plurinacional. Y es por eso, hermanas y hermanos, nosotros, como ex ejecutivas ex-virigentes, estamos junto con las bases y por ende, de calco se intero con él. Como sentimiento de la madre, de este punto, Díganle a los superiores, por favor, que no larguen bala en Panotani. Nuestros mamás, nuestros hermanos están en el bloqueo ahorita, pero han largado con los panos, con los drones. También están largando helicópteros por el aire para que disparen. Pero no tenemos el estado. Tienen maquinaria para el desbloqueo, sí. Tienen ambulancia. Ellos tienen plata. Para eso tienen plata, compañeros. Esto no es chiste. La vía norteamericana está en Bolivia. La CIA, compañeros, está ejecutando. El gobierno central está aplicando, compañeros. Participan, compañeros. Por eso pedimos la fuerza, la valentía. Si es posible, compañeros, una sola decisión. Nos han amenazado, sí, con todo. Pero, y hermanas y hermanos, nos está comprometiendo. Nos está comprometiendo el coronel para que no obedezca. Y también sogaría, compañeros, miembros de la federación. Megáfono, compañera Elis. Está fallando a Elis. El otro, el otro. El otro. El otro. A ver, compañeros. Lo que se quiere es, hay 400 soldados en esta unidad militar. Hay pendientes inferiores y superiores. Hola, 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 hola. Pero también, así mismo, así mismo, si ellos claman, son patriotas, son bolivianos, no tienen derecho de levantar armas y apuntar a su mamá, a su hermano. Eso es lo que se ha querido, compañeros, de este punto de vigilia y también. Y no podemos permitir que siga se premiendo en Parutani porque están ahí nuestros hermanos. Les guste, no les guste, compañeros. Creo que con mucha madurez el coronel se ha comprometido y también siempre hemos dicho que se sumen con su pueblo, que se sumen al pueblo, que se sumen con su pueblo. Los 400 soldados, no importa su cantidad, están en esta novena. O sino que salgan a esta calle para estar juntos con su pueblo y que no van a acatar los órdenes. Eso es lo que se quiere, compañeros. Entonces, hermanos y hermanas, mucha fuerza, mucha valentía. Y también mucha altura. Y también, compañeros de base, por eso, y hermanas y hermanos, no podemos permitir que repima y que se bañe con el sangre en el Parutani este gobierno traidor. Y que no sean cómpleces la policía. Nuestras fuerzas armadas no pueden actuar solo por un incentivo de bono que han sacado un decreto, compañeros. Entonces, hermanas y hermanos, creo que se están equivocando, cada cual, aquellas autoridades nacionales. Jóvenes, jóvenes, mujeres, niños, compañeros, sufrieron. Todas las mujeres. Tenemos familia, tenemos niños. Se nos despetan a los varones. Aquí estamos las mujeres. Las mujeres, vamos a dar hasta último. Si es posible, con los niños, tenemos cada uno la familia. Hermanas y hermanos, solgaría, coronel, no estamos hablando en chiste. Tampoco en vano nos da impotencia. Nos arden sangre. Como ustedes tienen los estatutos, las normativas como fuerzas militares. Se van a sumar con su pueblo. Llenarán como héroes de esta unidad. Pero queremos escuchar públicamente que den conferencias. Si es posible. Desde esta unidad. Que estén con su pueblo. Y van a ser con su pueblo. Y vamos a prohibir, compañeros, como las bases. Entonces, hermanas y hermanos, gracias por escucharme. Estemos siempre al tanto lo que va a pasar. Y último. Cualquier herido muerto en Parotani entemente es responsable el gobierno y todos los ministros. Y también van a ser responsables los coroneles, comandantes nacionales, departamentales a nivel de toda Bolivia. Denunciamos ante la UNO anticorte internacional de justicia. Creo que no hay prensa para nosotros. La prensa totalmente se ha vendido. Pero esta es una delegación. Sepan, compañeros. Como Trópico de Cochabamba somos muchos afiliados. Hemos sido más humanos de cualquier cosa. Y nos han largado con los motoqueros en Cochabamba. Eso duele, compañeros. Y no podemos permitir. Muchas gracias. ¡Que viva la Federación Trópico de Cochabamba! ¡Que viva! ¡Que viva el bloqueo nacional! ¡Que viva! Muchas gracias compañeros y compañeros. ¡Compañeros de aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!